Sabías que los británicos quisieron poner minas nucleares en Alemania detonadas por pollos en su interior y hay una historia increíble detrás. En 1954 Alemania estaba dividida por las fuerzas occidentales y los soviéticos a los que cada vez se tenía más miedo de que intentaran invadir Europa. Así que a Gran Bretaña se le ocurrió el plan Blue Peacock, poner minas nucleares en Alemania pero el frío detonaría la bomba antes de que los soviéticos llegaran. La solución fue meter un pollo en cada bomba con comida suficiente para una semana. Así el calor de su cuerpo mantendría la bomba activa hasta que se muriera de hambre y el enfriamiento después detonaría la bomba. Por alguna razón desconocida la idea se abandonó después de fabricar solo dos prototipos. Sígueme para más historias increíbles.